Muy buenas noches, manga de pelotunas, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza Naughty Pit, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia de mierda, varios edificios han sido asaltados por una manga discos de mil putas, utilizando una soga larga y gruesa como michotis, se trepan por los edificios dejando a la gente en pelotas. Así que usted señora, si vive en un piso alto, cuídese porque le pueden robar hasta el último pelo de la concha. Buenas noches, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza Naughty Pit, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el ojito. Comenzamos con la información internacional, en Estados Unidos, según una encuesta, los norteamericanos podrían reelegir al pelotas. La verdad que no se puede creer como el pueblo norteamericano pueda volver a elegir a este soberano hijo de un container lleno de putas, lo cual va a traer bastantes consecuencias en nuestro país porque nos va a tener con la pija en el oro durante cuatro años. Muy buenas noches, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza Naughty Pit, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia bastante pelotuda del ámbito local, según una encuesta realizada por unos forros que no tienen un choto que hacer. Este fin de semana aumentaron un 40% la venta en los principales shopping y se ve que todo el mundo le compró alguna boludas a su madre o algún adornito de pita para la conchuga de su negra. Así nos rompe las bolsas el resto del año. A este conductor lo tengo. Muy buenas noches, mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza Naughty Pit, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia internacional de la gran puta. Luego de un debate caliente como coca de veterana entre George Bush y John Kerry, el pueblo americano que uno ya no sabe si son pelotas o se hacen, volvió a inclinarse hacia el exponente máximo del hijo de puta que es George Bush, a lo que seduce que el pueblo americano se aferra al lema más vale solete conocido que conchuga por conocer. Espero que no se excedan. ¿Quién está? ¿Listo Arte? Muy buenas noches, manga de forro. Mi nombre es Néstor Montelongo y aquí comienza Naughty Pit, el único noticiero donde hablamos como se nos canta el quinto forro de las pelotas. Comenzamos con una noticia que es para cagarse de risa. El reverendo hijo de mil forro de Rodrigo Rato, titular de esa manga de cagador que es el Fondo Monetario Internacional, aseguró que ese organismo no tuvo nada que ver con el flor de quilombo que tuvo el país en el año 2001. De todas formas, el muy sorete dijo que el tema le chupa a un huevo y que nos va a seguir metiendo la poronga en el ojo. Nos metemos en el mundo del espectáculo, son muchas las cosas que se dicen de Pampita, aparte del terrible ojero que tiene, pero ayer sorprendió cuando en el programa de Nico anunció que se iba a la mierda luego de un ataque de conchuga que tuvo la última semana. De esta manera lo dejó mal parado a Nico que entre Pampita y Shrek ya tiene las bojas por el piso. Le mandamos un saludo a Pampita y le pedimos a la prensa que deje de seguirla, así la dejan gata con quien.